Hoy es el día de los abuelos de Santa Ana y de San Joaquín, abuelos de Jesús y a todos los abuelos, abuelos de sangre, de adopción, abuelos de corazón a todos los que saben amar a los niños y transmitirles sus enseñanzas y costumbres de vida queremos hacer esta oración ¿la hacemos juntos? De cabellos de plata y corazón de oro de mirada llena de bondad y palabras colmadas de sabiduría de silencios que hablan, de prudencia y cientos de consejos para no errar en el camino abuelos que son padres con amor que redoblen entrega que es otra vez abrazo, cuidado y excesivo cariño abrazos y mimos que nunca faltan en aquellos que hoy son sus elegidos nietos que buscan sin medida esos tiempos refugiados en sus cariños quien como ellos para hablar de amor desinteresado que es sostén y es abrigo hoy Señor te pido por sus corazones su salud y todos sus caminos restablece sus cuerpos enfermos dale salud largos años entre sus hijos fortalece sus almas y dale tu gracia y bendición para que disfruten de sus años en familia colmalos de alegrías siempre nuevas y sana aquellas heridas del corazón que con el paso de los años han quedado como huellas del tiempo en los recuerdos danos a nosotros la gracia de amarlos también sin medida de entender su silencio, sus caprichos y vueltas que nunca falte en nuestro corazón agradecido que nuestras manos se conviertan en sostén caricia y también en abrigo que nunca sientan la soledad mientras tengan a sus hijos y descubren que el amor que han dado hoy es tesoro que sus hijos guardan como herencia aquí y en el cielo que el amor no les falte tu bendición y cariño que se sientan felices de haber recorrido parte del camino sostenido siempre por tu mano que fue misericordia y providencia en su destino abrázalos Padre Dios y hazlos sentir felices fuertes y llenos de tu amor divino y a nosotros danos vida y amor para retribuirles de alguna manera tanta vida tanto amor que nos han dejado marcado a fuego en nuestros corazones como sostén e incondicional ayuda en este camino bendice hoy Señor a todos los abuelos Amén esta bella oración esta bella oración fue escrita por una joven que no conoció a sus abuelos pero que sí los ama mucho a todos y que colabora con ellos en distintos hogares amén y Gracias por ver el video